María Teresa tiene ganas de cumbachar Cuando suena el merengue empieza a rebolear María Teresa tiene ganas de cumbachar Cuando suena el merengue empieza a rebolear El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar Cuando suena el merengue el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón Cuando suena el merengue el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar 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 María Teresa baila, merengue apambichao También baila guaracha, zapatos zurrulao María Teresa baila, merengue apambichao También baila guaracha, zapatos zurrulao Él le gritó, dice, es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' gozar Él le gritó, dice, es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' gozar Música Música Tony Verdeja y Artevia Verdeja En Acapulco, en Chicago, Illinois Saludos Para mi compadre, Ernesto Sala Y mi comadre, saludos en Acapulco Música 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 Vamos Acapulco, vamos a gozar Y mira las olas a orillas del mar Vamos a Acapulco, vamos a gozar Y mira las olas a orillas del mar Vamos a Acapulco, te invito mi amor Para refrescarnos y tomar el sol Vamos a Acapulco, te invito mi amor Para refrescarnos y tomar el sol Música 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 ¡Suscríbete! 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 Acatula Mariche, un perro ayer lamió Y al sentirla mojada, a patada lo agarró Iba bien cambiadita y su cuerpo perfumado Y por culpa del perro se fue apetosa miau Y Juana la Coteña gritaba al otro lado Tírale una pedrada a ese perro desgraciao Y se fueron juntas al zangoloteao Una iba perfumada y la otra apetosa miau Y ratos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apetaban nadie le peló el diente Y el perro ladino ladándola siguió Hasta que Juana brava así lo regañó Cállate mejor, mejor 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 Oye Juan Carmona Saludos hasta Acapulco Guerrero Y Juana se quebraba a ritmo de meneíto Cállate mejor, mejor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A un lindo patito blanco de pico muy singular Nadaba desesperado como queriendo llorar Nadaba desesperado como queriendo llorar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De verlo causaba risa y en parte daba tristeza De ver al pobre patito como metía la cabeza De ver al pobre patito como metía la cabeza Después de tanto nadar por fin se cansó el patito Después de tanto nadar por fin se cansó el patito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito ¡Suscríbete al canal! De verlo causaba risa y en parte daba tristeza De verlo causaba risa y en parte daba tristeza De ver al pobre patito como metía la cabeza De ver al pobre patito como metía la cabeza Después de tanto nadar por fin se cansó el patito Después de tanto nadar, por fin se ganó el pasito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Y esta es la sabrosura Del acordeón mágico Y este es Costa Brava Y este es Costa Brava Esta que la goces Donde quiera que te encuentres Rafael Zabaleta Tengo una gorra de lona Y juego jugo con ella Me emborra el chitiru y puño Y la gorra no se me cae Me llevan al hospital Y asusta a nuestra enfermera Gira de un quinto piso Y la gorra no se me cae La gorra no se me cae Oye pero Oye, esto va pa' que la goces Allá en Jalapa de Díaz ¿Qué tal Juan? Oye Y va pa' la Yo nunca había bailado Pero hoy estoy tan entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cocos botan la mula y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado pero hoy estoy tan entusiasmado con este ritmo de la charancha Porque me he dado cuenta que hasta los cocos botan la mula y se sienten buenos cuando la bailan Charanga, en la costa se goza mucho con charanga Pachanga, en Veracruz también se goza con pachanga Charanga, en Oaxaca se goza mucho con charanga Pachanga, en Puebla se goza mucho con pachanga Charanga, pachanga, pachanga Charanga, charanga, pachanga, 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 charanga Mira, mira, mira que esta vieja no delcaza por el modo de mirar Me parece que no duerme, salida para randear en la rueda del pandalbo ella quiere charanguear Charanga, 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 goza y ve la goza Cuara cua 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 cu Recoge el sillón y ponselo a la burrita, ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Recoge el marquete y mételo en su bailita, mételo en su bailita, mételo en su bailita Dicen que va a llover, el camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería El peluquero, salvatrocha, mandó a parar su casa como él la quería El peluquero, salvatrocha, mandó a parar su casa de dos tizos El peluquero, salvatrocha, porque tenía muchas ganas de poner un negocio El peluquero, salvatrocha, enseguida comenzó El hombre es un trabajo, es una peluquería, en el piso de arriba Es otra peluquería, en el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se mutila, arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se cortan pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hacen manicior Arriba y abajo Se pintan las uñas Arriba y abajo Se les pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Uye Esto Es el mericito sabor latino y negro ¡Juévale! Marielena Marielena si me quiere Nos vamos por la mañana Los barrancos de allá arriba Los voy a volver sabana Dame la media arepa y mamá Dame la arepa entera y papá Dame la media arepa mamá Dame la arepa entera papá Ay mi tío Ay mi tío Ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío Ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Damele betón Damele betón A la boca Damele betón Damele betón Que no hay otra Damele betón Damele betón A la boca Damele betón Damele betón Que no hay otra Y como te cojan y plumas te quedarán Y como te cojan y plumas te quedarán Y esto va para que la gocen Allá toda mi gente de Alvarado, Veracruz Yo quiero una mariscala y la quiero de El Salvador Allá me voy a buscarla porque ahí sabe mejor Cuando llegue a San Miguel voy a las playas de Cusco Allá me voy a comer mariscala con Cusco Ay 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 yuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Y dice, y dice, yo quiero una maristada, yo quiero una maristada ¡Ay! 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 ¡Ahí! Y las niñas, dominando y contralando ¡Jeje pa! Y ahora les voy a contarle un dicho que es muy famoso, allá en Veracruz está Para ser lo más famoso en la pista voy a seguir y a ser lo más popular Ese dicho en Veracruz, por cierto, es muy pegajoso, ya se los voy a decir Todo aquel que lo remida, él lo siente bien sabroso, porque el dicho dice así Sacúdete, 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 sacúdete Oye, mi negra, yo quiero que sacudas el bote Rico y sabroso Con poca brava ¡Chuy! Si tú quieres bailar conmigo este cumbión Si tú quieres bailar conmigo este cumbión Yo te voy a enseñar a que bailes mejor Yo te voy a enseñar a que bailes mejor Con la tabulla está bailando este cumbión Con el meca que están bailando este cumbión Ahora le toca a usted mover el diapasón Ahora le toca a usted mover el diapasón Oye, negro García Pero que rico y sabroso está eso, ah Eso, ahí Y arriba la niña A su rácala Macho Oye 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 Y ahora Tiene lo bueno Esto está brava De Veracruz De Veracruz Ay Necesito el amor del alma Cuando hay dos seres que se aman Ay Qué bonito es amar Un dulce beso boca con boca De prueba de prueba De prueba el amor Ponganse loca Ay Qué bonito es besar El amor El amor es cosa grande Dame un corazón Dame un beso economy Mi amor, dame un beso corazón Eso, y si no me das ese beso Yo creo que me voy a desesperar Si me siento lo más sencillo es tan apreciado como es un beso Ay, dame un beso para ver Que yo enseguida te lo regreso y acaso no sabes pues yo te enseño Ay, vas a ver lo que es placer Que si me siento lo más sencillo es tan apreciado como es un beso Ay, dame un beso para ver Que yo enseguida te lo regreso y acaso no sabes pues yo te enseño Ay, vas a ver lo que es placer El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando no es bien correspondido Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso corazón Me entregaste tu cariño, yo te di todo mi amor Y siempre digo a la gente lo afortunado que soy Nos amamos tanto, tanto con tu amor sin igual Mi negra, tu negro santo te está invitando a bailar Ay, dame la mano, te vas a caer Porque tú no mueves como debes ser Primero despacio, a prisa después Si no me haces caso, te vas a caer Así se goza la vida y no pide explicación Como quieres que lo diga, siento sin respiración Qué bonitas son las olas, las olas que tiene el mar Y cuando estamos a solas, a solas me gustas más Y cuando estamos a solas, a solas me gustas más Ay, dame la mano, te vas a caer Porque no te mueves como debes ser Primero despacio, a prisa después Si no me haces caso, te vas a caer Música 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 Yo tengo una novia linda que me dice que está fea Sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz un poco grande, parece ametralladora Y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero Aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Música Sus piedras me tienen loco, su modo de caminar Porque ella se bebe un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea, y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo estoy feliz Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero Aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Música Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que venga tan atrevida, donde había tantas muchachas Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba, borrachito por el ron Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita, se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer, la hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, caguejito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, caguejito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Toqueme sabroso muchacho, que tengo una tos Toqueme sabroso muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor Del tropical del sur, y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Michoacán, Pablito Orte Si la tos me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelves encima, tengo que toser Si la negra vuelves encima, tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos 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 Soy un aleré soltero, y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me pasé de lado a lado, con Juanita y con Alberto Pero hay del hombre casado, que no salen a la puerta Me paso de lado a lado, con Petr y con Ernestina Pero hay del hombre casado, que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 no está yo, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Un domingo que a los campos fui y cantaron un cardenal De su canto yo me estremecí, ay que alegre cantaba ese animal Un domingo que a los campos fui y cantaron un cardenal De su canto yo me estremecí, ay que alegre cantaba ese animal Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegre a los campos con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegre a los campos con su modo de cantar El cardenal es un bello pajarito Que en los campos guste su color Sus alas de color bonito Siempre va en busca de un amor Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegre a los campos con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegre a los campos con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegre a los campos con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegre a los campos con su modo de cantar Y esto va para que la goce la familia Vázquez Moreno En el puerto de Veracruz ¡Jepa! ¡Oye! ¡Jepa! ¡Jepa! ¿Los conoces? ¡Claro! ¡Posta Brava! ¡Oye! ¡Oye! Esta noche yo me voy Con Rosita a la curiamba Esta noche yo me voy Con Rosita a la curiamba Me dicen que ya no baila Y yo esperándole estoy Me dicen que ya no baila Y yo esperándole estoy Ándale Rosita vamos a bailar Este ritmo alegre de ritmo tropical Ándale Rosita vamos a bailar Este ritmo alegre de ritmo tropical Elegante y azul Te gusta la vida Y yo esperándole a la curiamba Y yo esperándole a la curiamba Y yo esperándole a la curiamba Con su collera prendida, elegante ella se ve, con su collera prendida, que dicen los que la ven, Rosita la preferida, que dicen los que la ven, Rosita la preferida. Andale Rosita vamos a bailar, de ritmo alegre, de ritmo tropical, andale Rosita vamos a bailar, de ritmo alegre, de ritmo tropical. Andale Rosita vamos a bailar, de ritmo alegre, de ritmo tropical, andale Rosita vamos a bailar, de ritmo alegre, de ritmo tropical, andale Rosita. Andale Rosita vamos a bailar, de ritmo alegre, de ritmo tropical, andale Rosita vamos a bailar, de ritmo alegre, de ritmo tropical. Andale Rosita vamos a bailar, de ritmo tropical, andale Rosita vamos a bailar, de ritmo tropical, andale Rosita vamos a bailar, de ritmo tropical. Somos un grupo de muchachos, que en la música trabajan, somos un grupo de muchachos, que en la música trabajan. Y te cantan sus canciones, para todas las muchachas, y te cantan sus canciones, para todas las muchachas. Todos los que nos conocen, y que nos tienen en su casa, todos los que nos conocen, y que nos tienen en su casa. Saben que un grupo consta brava, siempre tocando se la pasan. Saben que un grupo consta brava, siempre tocando se la pasan. Vamos a tocar, vamos a cantar, si la ven y la mocula, corazón querendón y la quinta pata, todas las vamos a tocar. Tequila y Julia y en su corazón, todas las vamos a tocar. La Chihuacaguama, te invito al baile, todas las vamos a tocar. Somos un grupo de muchachos, que en la música trabajan, somos un grupo de muchachos, que en la música trabajan. Y te cantan sus canciones, para todas las muchachas, y te cantan sus canciones, para todas las muchachas. Todos los que nos conocen, y que nos tienen en su casa. Todos los que nos conocen, y que nos tienen en su casa. Saben que un grupo consta brava, siempre tocando se la pasan. Saben que un grupo consta brava, siempre tocando se la pasan. Seguro que si mi negra Vamos a tocar, vamos a cantar Si la ven y la montura Corazón querendón y la quinta pata Todas las vamos a tocar Tequila y cuya y tu corazón Todas las vamos a tocar La chihuata guama y te invito al baile Todas las vamos a tocar Y esta es la elegancia de La guitarra de Alfonso Reyes ¡Epa! La guitarra se viene así La guitarra se viene pa' allá La guitarra se viene pa' acá La guitarra se viene pa' allá La guitarra se viene pa' allá La guitarra se viene pa' allá ¡Ey ya! ¡Eh! Y se menea, se menea la cadera Hay la cadera se menea, se menea Hay se menea, se menea la cadera Hay la cadera se menea, si Se menea, se menea la cadera, la cadera, se menea, se menea, la cadera, cadera, se menea, 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 suavecito, ay suavecito, ay la cadera se menea, suavecito, ay la cadera se menea, se menea, se menea, pam, 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 pam ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vaya! ¡Eh, repa! ¡Eh, eh! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh, uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Esa! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Suavecito, suavecito, mami! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Los carquis! ¡Los carquis! ¡Hooo! ¡Uh! ¡Eh, reta! Saludos para el hermano de Pelavillo ¡Saludos! ¡Eh, eh, reta! 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 ¡Eh, efe! Oscar Geeks A ver mi gente hermosa ya se cansaron Y las palmas arriba, las palmas arriba 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 Arriba, los novios Arriba, los novios eso Arriba, los novios eso Pum, 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 pum Esa guitarra del muñeco Baila, baila Diosito, baila Esa guitarra del pasora Toca, mi quien toca Pum, 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 pum Esa guitarra del pasora Esa guitarra del pasora Y los aplausos Y los aplausos Detrás de amor y dulce melodía Historia de un romance que se acabó en un día Ella lo amó sin condiciones De Dios sin más razones Su vida y sus anhelos Que la engañó Burlando aquel amor Matando su ilusión Robiendo el fondo sueño Música Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la andada Tanto lo amaba Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñaba Solo soñaba Y era el ritmo de la andada Y ahora lo amaba Y ahora lo amaba ¡Suscríbete al canal! 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 Para despejarnos y tomar el sol Vamos a Acapulco, te invito mi amor Para despejarnos y tomar el sol Para despejarnos y tomar el sol Para despejarnos y tomar el sol Vamos a Acapulco, vamos a gozar Y mira las olas a orillas del mar Vamos a Acapulco, vamos a gozar Y mira las olas a orillas del mar Vamos a Acapulco, te invito mi amor Para despejarnos y tomar el sol Vamos a Acapulco, te invito mi amor Para despejarnos y tomar el sol Y el saludo para mi comadre Marisol y Marco Pastrana en Atlante City El negro Zamudio, allá en Filadelfia ¡Ey! 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 ¡Ey Música Se llegó el tiempo en que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien las regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Música En mi jardín ya no había quien las regara Se llegó el tiempo en que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien las regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Ahí mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchito de amor, de pura pena se cerró la flor Ay, mi corazón se marchito de amor, de pura pena se cerró la flor Y un saludo hasta Pinotepa Nacional, allá para la familia López Y para Eliseo Cortés Peña Mi corazón se marchito de amor, de pura pena se cerró la flor Mi corazón se marchito de amor, de pura pena se cerró la flor Ay, mi corazón se marchito de amor, de pura pena se cerró la flor Mi corazón se marchito de amor, de pura pena se secó la flor Mi corazón se marchita Uy, 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 uy Acatula Mariche, un perro ayer lamió Y al sentirla mojada, a patada lo agarró Iba bien cambiadita y su cuerpo perfumado Y por culpa del perro se fue a petosa miau Y Juana la Coteña gritaba al otro lado Tírale una pedrada a ese perro desgraciado Y se fueron juntas al zangoloteao Una iba perfumada y la otra bestosa miau Y datos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apetaban nadie le peló el diente Y el perro la dinoladando la siguió Hasta que Juana Brava así lo regañó Cállate mejor, mejor 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 Y Juana se quebraba a ritmo de meneíto Catula le gritaba, quiebrate nomás tantito Las dos lo reboleaban y prendían la mecha Y la gente gritaba, esta ya anda bien arregla Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apestaba, nadie le peló el diente Y el perro la dinoladando la siguió Hasta que Juana brava así lo regañó Cállate mejor, mejor 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 ¡Hey! ¡Hey! Y así se goza en la costa grande Y en la costa chica ¡Hey! ¡Hey! Y esto es para que la gocen Allá en la sierra mazateca Muchachos voy a cantarles un caso particular Muchachos voy a cantarles un caso particular Vocemos todos contentos Este ritmo tropical A la orilla de un laguito yo me puse a contemplar A un lindo patito blanco de pico muy singular A un lindo patito blanco de pico muy singular Nadaba desesperado como queriendo llorar Nadaba desesperado como queriendo llorar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar Oye Y esto es para que tú la goces ¡Negro García! De verlo causaba risa y en parte daba tristeza De verlo causaba risa y en parte daba tristeza De ver al pobre patito como metía la cabeza De ver al pobre patito como metía la cabeza Después de tanto nadar por fin se cansó el patito Después de tanto nadar por fin se cansó el patito Las patas se aprovecharon gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon gozaron de un momentito De verlo causaba risa y en parte daba tristeza De verlo causaba risa y en parte daba tristeza De verlo causaba risa y en parte daba tristeza De ver al pobre patito como metía la cabeza De ver al pobre patito como metía la cabeza Después de tanto nadar por fin se cansó el patito Después de tanto nadar por fin se cansó el patito Las patas se aprovecharon gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon gozaron de un momentito Y esta es la sabrosura Del acordeón mágico Y es de Costa Brava ¡Jajay! Y esta es la sabrosura Donde quiera que te encuentres Rafael Zabaleta Tengo una gorra de lona Y juego muy hoy con ella Me emborra el chitiru y puño Y la gorra no se me cae Me llevan al hospital Y asustan a enfermeras Giro de un quinto piso Y la gorra no se me cae 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 Oye pero Oye, pero Oye, esto va para que la goces Allá en Jalapa de Díaz Que es San Juan Que es San Juan Oye Y va para adelante Yo nunca había bailado Pero hoy estoy tan entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta Porque me he dado cuenta Que hasta los cocos Botan la mula Y se sienten buenos Cuando la bailan Charanga Charanga En la costa se goza mucho con charanga Pachanga En Veracruz también se goza con pachanga Charanga En Oaxaca se goza mucho con charanga Pachanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga Mira, mira, mira Que esa vieja no delcaza Por el modo de mirar Me parece que no duerme Salirá para randear En la rueda del pandal Ella quiere charanguear Charanga, charanga 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 Goza y de la goza Cuara, cua, 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 cua Cuara, cua, cua, cua Cuara, cua, 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 cua Cuara, cua, 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 cua Ahí Recoge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita Ponselo a la burrita Recoge el marquete y mételo en su bailita Mételo en su bailita Mételo en su bailita Dicen que va a llover El camino es culebrero El camino es culebrero El camino es culebrero Pero como me voy yo Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero O sea, solo es culebrero Un peluquero es San Miguel y se ganó la lotería El peluquero salva trocha y mandó a parar su casa como él la quería El peluquero salva trocha y mandó a parar su casa de dos tizos El peluquero salva trocha porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero salva trocha y enseguida comenzó El hombre es un trabajo, es una peluquería en el piso de arriba Es otra peluquería en el piso de abajo Y un letero bien grandote que decía Se mutila arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se cortan pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hacen manicior Arriba y abajo Se pintan las uñas Arriba y abajo Se le pisan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Uye Esto es el meritito sabor latino y negro Marielena si me quiere Nos vamos por la mañana Los barrancos de allá arriba Los voy a volver sabana Dame la media arepa Ay mamá Dame la arepa entera Ay papá Dame la media arepa mamá Dame la arepa entera papá Ay mi tío Ay mi tío Ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío Ay mi tío Ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Dame la media arepa entera 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 Corrita, corre, que te coja el gavilán Y como te cojan y plumas te quedarán Y como te cojan y plumas te quedarán Hay plumas, te quedarán Hay plumas, te quedarán Hay plumas, te quedarán Hay plumas, te quedarán Y esto va para que la gocen Allá toda mi gente de Alvarado, Veracruz Quiero una marisarra y la quiero de El Salvador Allá me voy a buscarla porque ahí sabe mejor Cuando llegue a San Miguel voy a las playas de Fusco Allá me voy a comer mariscala con Fusco Ay, 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 uy, 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 uy Yo quiero una mariscala No, 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 no Yo quiero una mariscala Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscala Ay, la hija, zorrala Yo quiero una mariscala ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí! Yo les voy a contarles un discoteo muy famoso Allá en Veracruz está Para ser lo más famoso en la pista Voy a seguir y a ser lo más popular Ese dicho en Veracruz Por cierto es muy pegajoso Ya se los voy a decir Todo aquel que lo remida Él lo siente bien sabroso Porque el dicho dice así Sacúdete 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 Oye, mi negra Yo quiero que sacudas el bote Rico y sabroso Si tú quieres bailar Conmigo este cumbión Si tú quieres bailar Conmigo este cumbión Yo te voy a enseñar A que bailes mejor Yo te voy a enseñar A que bailes mejor Con la cabulla está Bailando este cumbión Con el meca te está Bailando este cumbión Ahora le toca a usted No ver el día pasó Ahora le toca a usted No ver el día pasó Oye Negro García Pero que rico y sabroso está eso Ah Eso Ahí Y arriba la niña Azorrácala ¡Sácalá! ¡Macho! Y ahora Necesito el amor del alma cuando hay dos seres que se aman Ay, qué bonito es amar Se besó boca con boca, desprueba el amor con ansias locas Ay, qué bonito es besar Necesito el amor del alma cuando hay dos seres que se aman Ay, qué bonito es amar Se besó boca con boca, desprueba el amor con ansias locas Ay, qué bonito es besar El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Eso, y si no me das ese beso Yo creo que me voy a desesperar Si besito lo más sencillo es tan apreciado como es un beso Ay, dame un beso para ver Que yo enseguida te lo regreso y acaso no sabes pues yo te enseño Ay, vas a ver lo que es placer El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando es bonito amar bastante cuando es bien correspondido El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando es bien correspondido Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Y este beso es como para tronarte hasta el chicle Dame un beso, sí mi amor, dame un beso, corazón Dame un beso, sí mi amor, dame un beso, corazón Dame un beso, sí mi amor, dame un beso, corazón Dame un beso, sí mi amor, dame un beso, corazón Me entregaste todo cariño, yo te di todo mi amor Y siempre digo a la gente, lo afortunado que soy Nos amamos tanto, tanto, como un amor sin igual Y negra tu negro santo, te está invitando a bailar Ay, dame la mano, te vas a caer Porque tú no mueves como debe ser Primero despacio, a prisa después Si no me haces caso, te vas a caer Así se goza la vida y no pide explicación Como quieres que lo digas, siento sin respiración Que bonitas son las olas, las olas que tiene el mar Y cuando estamos a solas, a solas me gustas más Y cuando estamos a solas, a solas me gustas más Ay, dame la mano, te vas a caer Porque no te mueves como debe ser Primero despacio, a prisa después Si no me haces caso, te vas a caer Música Música Yo tengo una novia linda Que me dice que está fea Sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz un poco grande, parece ametralladora Y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora Yo si la quiero, aunque espetea sin ella Muero, aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque espetea, yo si la quiero Música Sus pies me tienen loco, su modo de caminar Porque ella se bebe un poco, parece que va a volar Todos le gritan que espetea, y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo estoy feliz Yo si la quiero, aunque espetea sin ella Muero, aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque espetea, yo si la quiero Música Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Música 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 Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba, borracito por el rol La muchacha me sacaba, borracito por el ron Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita, se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil En el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito, playero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se baña en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Ay, cajeguito, playero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se baña en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Con que me es sabroso, muchacho Que tengo una tos Con que me es sabroso, muchacho Que tengo una tos Ay, mamita mía Caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía Caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos 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 Oye nomás Y este es el ritmo y el sabor Del tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecio Michoacán Si la tos me sigue mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Soy un aleré soltero y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado, que no salen a la puerta Me paso de lado a lado, con Petrigo de Ernestina Pero hay del hombre casado, que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me casco Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me casco Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me casco Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me casco Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Los conoces, claro, Costa Brava, de Veracruz Domingo que a los campos fui, y cantaron un cardenal Con su canto yo me estremecí, ay que alegre cantaba ese animal Un domingo que a los campos fui, y cantaron un cardenal Con su canto yo me estremecí, ay que alegre cantaba ese animal Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegre a los campos con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegre a los campos con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegre a los campos con su modo de cantar El cardenal es un bello pajarito Que alegre a los campos con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegre a los campos con su modo de cantar Que alegre a los campos con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegre a los campos con su modo de cantar Y esto va para que la goce La familia Vázquez Moreno En el puerto de Veracruz ¡Jejepa! ¡Oye! Los conoces ¡Claro! ¡Costa brava! Esta noche yo me voy, con Rosita la cubiamba Esta noche yo me voy, con Rosita la cubiamba Que dicen que ya no baila, y yo esperándole estoy Que dicen que ya no baila, y yo esperándole estoy Andale Rosita vamos a bailar, de ritmo alegre, de ritmo tropical Andale Rosita vamos a bailar, de ritmo alegre, de ritmo tropical Elegante ya se ve, con su collera prendida Elegante ya se ve, con su collera prendida Que dicen los que la ven, Rosita la preferida Que dicen los que la ven, Rosita la preferida Andale Rosita vamos a bailar, de ritmo alegre, de ritmo tropical Andale Rosita vamos a bailar, de ritmo alegre, de ritmo tropical Andale Rosita vamos a bailar, de ritmo alegre, de ritmo alegre Andale Rosita vamos a bailar, de ritmo tropical Andale Rosita vamos a bailar, de ritmo alegre, de ritmo tropical Andale Rosita vamos a bailar, de ritmo alegre, de ritmo tropical Andale Rosita vamos a bailar, de ritmo alegre, de ritmo tropical Andale Rosita vamos a bailar, de ritmo alegre, de ritmo tropical Y este ritmo es para que la goce, mi gente bailadora ¡Anda! ¿Los conoces? ¡Claro! ¡Posta Brava! Somos un grupo de muchachos Que en la música trabajan Somos un grupo de muchachos Que en la música trabajan Y que cantan sus canciones Para todas las muchachas Y que cantan sus canciones Para todas las muchachas Todos los que nos conocen Y que nos tienen en su casa Todos los que nos conocen Y que nos tienen en su casa Saben que un grupo Costa Brava Siempre tocándose la pasa Saben que un grupo Costa Brava Siempre tocándose la pasa Eso, eso, eso ¡Uy! Vamos a tocar, vamos a cantar Sida, ven y la mucura Corazón querendón y la quinta pata Todas las vamos a tocar Tequila y Julia y en su corazón Todas las vamos a tocar Y a mi Guataguama Te invito al baile Todas las vamos a tocar Somos un grupo de muchachos Que en la música trabajan Somos un grupo de muchachos Que en la música trabajan Y que cantan sus canciones Para todas las muchachas Y que cantan sus canciones Para todas las muchachas Todos los que nos conocen Y que nos tienen en su casa Todos los que nos conocen Y que nos tienen en su casa Saben que un grupo Costa Brava Siempre tocándose la pasa Saben que un grupo Costa Brava Siempre tocándose la pasa Seguro que así vine Vamos a tocar, vamos a cantar Y la vega y la motura Corazón querendón y la quinta pata Todas las vamos a tocar Tequila y cuya y tu corazón Todas las vamos a tocar Y aquí guate guama y te invito al baile Todas las vamos a tocar Y esta es la elegancia de La guitarra de Alfonso Reyes ¡Epa! La guitarra se viene así La guitarra se viene pa' allá La guitarra se viene pa' acá La guitarra se viene pa' allá La guitarra se viene pa' allá ¡Ey ya! ¡Uy! Y se menea, se menea la cadera ¡Ay la cadera se menea, se menea! ¡Ay se menea, se menea la cadera! ¡Ay la cadera se menea, sí! ¡Ay suavecito, ay suavecito, ay suavecito, ay suavecito En la cadera se menea, suavecito En la cadera se menea, sí Se menea, se menea el pa' pinc, pa' la plamba ¡Ay! ¡Vamos! U, 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 u ¡Vaya! ¡Ey, repa! ¡Ey! ¡Uh! ¡Ey! 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 ¡Uh! 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 ¡Ey! ¡Esa! ¡Ey! ¡Uh! ¡Ah! ¡Suavecito, suavecito, mami! ¡Uh! 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 ¡Los carquis! ¡Los carquis! ¡Ey! ¡Epa! ¡Uh! 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 ¡Insevarría! Saludos para el hermano del peladillo Saludos Saludos Y los aplausos para los novios Iván y Arisbet Iván y Arisbet Para la gente ¡Te baile en el río! ¡Te baile en el río! Oscar Giggs A ver mi gente hermosa ya se cansaron a ver mi gente hermosa ya se acercaron para la gente que me convertijan ¡Es por joking! It 판 1 dot ley in ¡Rivel América! Esa guitarra del muñeco ¡Baila, baila! Diosito, baila ¡Baila, baila! Diosito, baila Diosito, baila Diosito, baila Cuando escucho esta lampada, refresquenme el recuerdo de una vieja atonada, desas de amor y dulce melodía, historia de un romance que se acabó en un día. Ella lo amó sin condiciones, se dio sin más razones, su vida y sus anhelos. Él la engañó, burlando aquel amor, matando su ilusión, rompiendo el todo el sueño. Tanto lo amó, tanto lo amaga, y hoy de eso no queda nada. Solo soñaba, solo soñaba, y era el ritmo de la ambada. Tanto lo amó, tanto lo amaba, y hoy de eso no queda nada. Solo soñaba, solo soñaba, y era el ritmo de la ambada. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no lo quiero son gato Yo lo quiero de cuchara Yo quiero un coquito tierno Que me sirva como viagra Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Me gusta el agua del coco Bien fría y con hierba buena Con un toque de limón Y también mucha ginebra Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame el coco Pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Pélame el coco Poquito con ginebra Poquito con limón Poquito con ginebra Bien frío y con limón Poquito con ginebra Y un poquito de ron Poquito con ginebra Poquito con limón A gozar así Con ritmo Vamos todos a bailar Esta cubia sin igual Vamos todos a bailar Esta cubia sin igual Bailemos todos contentos Este ritmo tropical Bailemos todos contentos Este ritmo tropical Vente nena, vente ya Vente vamos a gozar Vente nena, vente ya Vente vamos a gozar El conjunto está tocando Con su ritmo guapacha El conjunto está tocando Con su ritmo guapacha Muevan bien la cintura Con ritmo sensacional Muevan bien la cintura Con ritmo sensacional Un pasito para delante Un pasito para atrás Un pasito para delante Un pasito para atrás Así Así ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Gózala! Uno para allá Otro para acá ¡Gózala! 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 Así Vente nena, vente ya, vente vamos a gozar Vente nena, vente ya, vente vamos a gozar El conjunto está tocando con su ritmo guapacha El conjunto está tocando con su ritmo guapacha Muevan bien la cintura con ritmo sensacional Muevan bien la cintura con ritmo sensacional Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito para adelante, un pasito para atrás 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 Un pasito para atrás